Hola que tal amigos, hoy vamos a estar preparando una rica morisqueta y para los que no la conocen son costillitas de puerco sobre una base de arroz. Estos son los ingredientes que vamos a estar ocupando. Yo voy a estar ocupando 4 jitomates, 3 chiles verdes, también voy a estar ocupando 2, 4, son como 6, de 6 a 7 dientitos de ajo, una taza de arroz, sal y nuestras costillas de puerco. Comenzamos haciendo nuestras costillas en trocitos. En esta olla con agua vamos a estar poniendo nuestras costillas y las vamos a dejar cocinar con un pedazo de cebolla, las vamos a dejar aquí hasta que estén blanditas. Y para hacer nuestra receta más fácil vamos a estar usando la arrocera. Solamente voy a agregar la taza de arroz, que ya lo tengo aquí previamente lavado. Su taza de agua. Y la dejamos que haga su trabajo. Mientras se está cociendo nuestro arroz y nuestras costillas vamos a estar partiendo nuestros jitomates para llevarlos al comal para hacer nuestra salsa tatemada. Aquí vamos a estar empezando a poner nuestros jitomates. Nuestros chiles, nuestros chiles, que yo estoy usando 3 chiles verdes. Y nuestro sapa. Esto lo vamos a estar dejando aquí hasta que estén bien asaditos para hacer nuestra salsa tatemada. Aquí les voy a estar dando su primera vuelta para que queden bien, bien asaditos. Los ajos, nada más hay que estar teniendo mucho cuidado de que no se nos vaya a costar demasiado. Como pueden ver que aquí ya se me anda quemando, entonces lo tienen que estar mirando. El ajo sí es bien importante que lo estén checando. El ajo ya lo voy a estar retirando, nada más para dejar los chiles y los tomates para que queden lo más doraditos posible. Pero el ajo con esto es suficiente para que no se nos vaya a quemar. Yo los dejé 2 o 3 minutos. Seguimos checando los chiles, los tomates para estarle dando vuelta. Aquí también ya voy a estar retirando los jitomates. Ya lo único que voy a dejar son los chiles por un ratito más. Ya lo único que voy a dejar son los chiles por un ratito más. Ya que tenemos listos nuestros ingredientes para la salsa, vamos a estar poniéndolos en la licuadora para hacer nuestra salsa tatemada. Yo le voy a estar agregando una cucharadita de sal solamente por el momento porque ya que tengamos nuestras costillitas, ahí voy a estarlo probando de sal para si le hace falta estarle agregando. Entonces recuerden, es lo único que vamos a estar ocupando para nuestra salsa tatemada que son los jitomates, chiles verdes, los ajos y sal. Aquí ya tenemos nuestra salsa tatemada lista para ya que tengamos nuestras costillas ya doraditas agregárselas. Ya después aquí de 30 minutos ya nuestras costillas ya las, ya saqué una y ya están poniéndose suavecitas, entonces ya le vamos a apagar para llevarlas al sartén a empezarlas a dorar. Ya aquí en un sartén a fuego medio voy a estar poniendo las costillitas para ponerlas a dorar. También le voy a estar retirando esta cebolla que fue con la que cocimos las costillas, esta no se la voy a estar dejando aquí, la voy a retirar. Y vamos a comenzar a ir dorando nuestras costillas. Aquí le voy a estar agregando el aceite para irlas dorando. Este paso ya va a ser muy rápido porque como ven ya las costillas ya las tenemos ya precocidas. Entonces aquí ya lo que vamos a estar haciendo es estarle dando su colorcito a las costillas ya que nos queden bien doraditas. Cuando las estábamos cociendo no le pusimos nada de sal, entonces ahorita yo le voy a estar agregando sal, recuerden que a la salsa le puse una cucharadita, entonces vamos a estarle agregando poquita. Ya después que le agreguemos la salsa le vamos a estar probando para que no la vayamos a hacer demasiado salado. Hay que estarle probando para que nos quede bien de sal. Aquí como pueden ver ya está cambiando de colorcito nuestras costillas. Entonces yo creo que aquí ya no les falta mucho. Una vez que ya tenemos nuestras costillas bien doraditas, yo le voy a estar agregando poquita cebolla picada. Esto se lo voy a estar dejando por un momentito para que le dé un mejor sabor a nuestras costillas. Bueno, ya tenemos lista nuestra preparación de las costillas, entonces yo ya le voy a estar agregando la salsa tapemada que ya la teníamos reservada. Le voy a estar dejando a la estufa a fuego lento. Solamente le agregué un poquitito de agua, ya que a la hora de que yo molí los jitomates, los chiles y los ajos, no le agregué nada de agua a la licuadora, entonces aquí solamente le voy a estar poniendo muy poquita agua. Realmente esta salsa tiene que quedar espesita. Queda mucho más rico porque agarra todos los sabores de los chiles, los ajos, los jitomates. Entonces con muy poquita agua. Aquí ya solamente lo vamos a estar dejando por alrededor de dos minutos, yo lo único que voy a hacer es estarlo probando de sal. Ya lo único que voy a hacer es agregarle poquita sal que le faltó y este ya va a estar listo para retirarlo. Ya que tenemos listas nuestras costillas y nuestro arroz, lo que vamos a estar haciendo es preparar nuestro plato de morisqueta. Aquí lo que vamos a estar haciendo es poner nuestra base de arroz blanco. Enseguida yo voy a agregar lo que son las costillitas. Si ustedes pudieran oler la salsita, de verdad que delicioso estos olores que de verdad parece que quedó riquísimo amigos. Miren, aquí como pueden ir viendo, le voy a estar poniendo poquita salsita al arroz. Así es como nos queda nuestro plato de morisqueta. Bueno amigos, con su permiso yo las voy a estar probando. La verdad que se ven riquísimas. Salieron bien ricas, la salsita está bien rica, picosita. La salsa tatemada de verdad que le da un buen sabor a las costillitas. Vamos a ver la costilla. Quedaron riquísimas de verdad. Si están comiendo, buen provecho. Muchas gracias por ver mi video y los esperamos en el siguiente. Yo voy a seguir disfrutando mi morisqueta. ¡Gracias! Gracias. Gracias.